A esta hora en la comuna del Maizal, en el estado de Lara, se realiza la presentación del plan Siembra 2016. María Ángela Pineda nos trae más información, te escuchamos. María Ángela Pineda nos trae más información, te escuchamos. Bueno, feliz día a toda Venezuela, el día de hoy estamos acá en este roble que el 5 de marzo del año 2009, el comandante Chávez entregó este predio a la comuna El Maizal, para quien pido un fuerte aplauso. Aplausos. Y el resto de la siembra de maíz de estos predios la van a hacer en esta temporada que llaman ellos El Agostero. Me acompañan el camarada gobernador del estado portuguesa, el vicealmirante, el contraalmirante Reinaldo Castañeda y el comunero mayor Ángel Prado. Ángel Prado, quien ha sido el líder de esta comuna y que atiende a un conjunto de consejos comunales de Araure portuguesa y de Simón Plana en el estado de Lara. Yo quisiera que Ángel nos diera un balance de cómo va la siembra acá en El Maizal y cómo va la productividad, porque no solo es siembra lo que en El Maizal podemos apreciar, sino también la ganadería y también la horticultura. Ángel. Sí, buenos días. Un saludo a todo el país. En nombre del pueblo comunero del municipio Simón Plana, de las ocho comunas que hoy integramos todo este gran territorio, en nombre especialmente de la comuna socialista El Maizal. Queremos informarle a todo el país sobre el trabajo que estamos haciendo en esta gloriosa comuna y con la responsabilidad que nos dejó el comandante Chávez. Este año, le comentábamos al comandante Wilmar Castro, en medio de la crisis económica que tiene el país, nosotros El Maizal redoblamos nuestro plan de siembra. Veníamos sembrando año tras año 500 hectáreas de maíz. Este año nuestra meta son 1.100 hectáreas, de las cuales 964 hectáreas están plenamente sembradas y listas para cosechar en el mes de septiembre. Y bueno, desde aquí, pues no solamente el maíz, sino el desarrollo de las empresas comunales, la ganadería, el gas comunal, la bloquera, la recuperación de las casas de cultivo protegido con la producción de hortalizas, la construcción de la vivienda que sigue avanzando en nuestra comuna, la construcción de infraestructura educativa en materia de salud, en materia de atención social, inclusive la distribución de comida. Es decir, nosotros estamos dando pasos agigantados hacia el socialismo que nos planteaba el comandante Chávez y solo es posible hacer la revolución dentro del ámbito de nuestra comuna con la activación y la conciencia de nuestro pueblo. Bueno, allí estamos viendo unas imágenes de cómo se está comportando la siembra acá en el predio del Maizal, en donde el 50% de estos cultivos se ha hecho con semilla nacional. Y los pronósticos, de acuerdo a lo que me dice el compañero Ángel, es que vamos a tener un rendimiento por encima de los 4.000 kilos. Es decir, el Maizal va a aportar a la revolución bolivariana 360.000 toneladas de maíz que serán arrimados a los hilos nuestros, a los hilos de agropatria, a los hilos del Estado y procesados en nuestras plantas también. Así es, nosotros vamos a arrimar a los hilos de arabre, ya tenemos coordinado con la empresa socialista Pedro Camejo el tema de la movilización, las maquinarias ya las tenemos aquí en el Maizal. Y bueno, con todo el esfuerzo de una gran brigada, un gran equipo de trabajo de comuneros y comuneras, el Parlamento de la Comuna, nuestros consejos comunales, hemos defendido la siembra este año. La lluvia estuvo golpeando un poco, pero se convirtió más bien en un aliado importante de la naturaleza para el desarrollo de estas 964 hectáreas, que si Dios quiere, vamos a estar cosechando cerca de 4 millones de kilos de maíz que se convertirán en la harina para el venezolano. Así es, bueno, 4 millones de arepas son esos, multiplique cada kilo de harina por 20 arepas, que es el promedio. Pero también el Maizal tiene proyectos para ampliar el cultivo de café, que en esta montaña hermosa de Araure y de Simón Plana, se da un café extraordinario del tipo Borbón y del tipo Mundo Nuevo, que es un café de alta calidad. Y ya tienen ahí previstos planes para un financiamiento para este cultivo. Por otra parte, también están iniciando la conformación de la caja rural, una caja rural que van a hacer conjuntamente con el Banco Agrícola y recursos propios de la comuna para conformar sistemas de microcréditos que ellos mismos van a llevar el control del otorgamiento y del cobro. Pero yo quisiera que el gobernador Reinaldo Castañeda, de Portuguesa, quien ha venido brindándole apoyo a esta comuna, nos diera sus impresiones también de cómo va la siembra en Portuguesa y cómo está esta experiencia del Maizal. Bueno, muchas gracias, mi comandante. Un saludo a todo el pueblo venezolano. Nosotros en Portuguesa seguimos avanzando en el plan de siembra. Es necesario resaltar la gran organización que ha tenido el Maizal, las comunas, que incorpora consejos comunales no solo de Lara, sino también de Portuguesa. Y allí hay una extraordinaria organización. Es el quinto vértice de la gran misión Abastecimiento Soberano, la Organización Popular para el Desarrollo. Nosotros avanzamos con ellos y con todas las comunas del Estado portuguesa en el plan de siembra. Y vamos avanzando en una cosecha segura, vamos avanzando muy bien en ese plan de siembra. Tenemos también una siembra complementaria en el mes de agosto, que también se está iniciando con mucha fuerza en el Estado. Así que bueno, vamos avanzando, mi comandante. Bueno, aquí en el Maizal convergen el vértice de producción eficiente y sostenible, el vértice de las comunas de fortalecimiento del poder popular y ocupación del territorio en actividad productiva. Y el vértice de las micromisiones también, porque el Maizal aporta alimentos para toda la comuna, para el programa de alimentación escolar. Y el Maizal también se va a incorporar en la producción de semillas. Desde aquí, de Simón Plana, reportamos para toda Venezuela en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!